Esta canción va para ti mi pequeño, la única persona que me quita el sueño Aquí me encuentro sentado, mirando hacia un costado, un poco desorientado Pensando en todo lo que ha pasado, todo lo que he vivido Viendo como de a poco mis sueños se han destruido Pero a pesar de todo no me siento como un frustrado Que se pasa hablando de todo lo que otros han logrado Y solo me he enfocado en lo más preciado Que es mi grupo cerrado que a mi nunca me ha despreciado Y siempre me han aconsejado en esos momentos que me siento desesperado Y decepcionado por la vida que he llevado Y todas las cagadas que a veces me he pegado Pero tengo un motivo para seguir de pie Por ti jugaré lo que sea para yo verte crecer Y nunca veas a tu padre caer Y si la cosa aquí se pone fea Tomo un poco de aire y sigo dando la pelea Porque tú eres mi vida, siempre serás mi salida A cualquier obstáculo que me presente la vida Y si el camino va en su vida Estoy consciente que juntos llegaremos hasta la cima Padre soltero, un amor sincero, puro y verdadero Nunca será algo severo, ni mucho menos algo ligero En mi vida serás ese pedazo de cielo que más quiero Por eso sigo poniendo el empeño a lo que me desempeño Para algún día alcanzar mi sueño Que siempre será darle la mejor vida a mi pequeño Ese es mi sueño y mi gran anhelo Desde el viaje de mi piso en el suelo 30 de julio llegaste a mi vida Ya han pasado más de dos años desde ese día Que siempre soñé que llegaría Y así mi destino cambiaría con mi pequeño Que a mi lado lucharía Que con cada sonrisa me enseñó lo que es el amor verdadero Y sin duda el más duradero Por ti me saco el sombrero y me transformo en todo un guerrero Guerrero, yeah Sé que no ha sido fácil, al contrario para mí Ha sido demasiado difícil tener que aguantar tantas humillaciones Pero eso no se compara en nada a las emociones Que siento cuando veo tus evoluciones Estás tan grande que cuando veo tu sonrisa Todas mis heridas aquí cicatrizan Me dices te amo y hasta los pelos se me erizan Y por mi rostro las lágrimas enseguida se deslizan Eres mi cable a tierra tanto así que de mi corazón Nadie te desterra Te convertiste en el motor que impulsaste luchador Que lo único que hace es luchar para un día llegar a ser el mejor Estoy luchando con esta pega ingrata Que de no ser por ella mi casa no llevaría plata Pero el tiempo que consume la transforma en una verdadera lata Y mi let de sentimiento mi desata A veces quisiera pasar más tiempo yo contigo Pero mis horarios se han convertido en nuestro peor enemigo Yo espero no sea un impedimento para que seamos los mejores amigos Padre soltero Un amor sincero, puro y verdadero Nunca será algo severo Ni mucho menos algo ligero En mi vida serás ese pedazo de cielo que más quiero Porque tú eres mi vida Siempre serás mi salida A cualquier obstáculo que me presente la vida Y si el camino va en su vida Estoy consciente que juntos llegaremos hasta la cima Hasta la cima bebé, hasta la cima Hasta la cima bebé, hasta la cima Hasta la cima bebé, hasta la cima Yeah Yeah Eric Marreco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!